Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video que me habían estado pidiendo de cómo me desmaquillo. Bueno, justamente me había hecho un maquillaje de los mil colores y quise que me acompañaran a desmaquillarme. Bueno, yo les voy a estar enseñando cómo yo me desmaquillo sin las toallitas desmaquillantes porque siento que las toallitas desmaquillantes me han estado sacando un poco de granito, un poco de acné, principalmente en esta zona de acá. Ahorita pues la piel como que luce perfecta por lo que estoy con el maquillaje y todo eso, pero como pueden ver es un maquillaje de ojos muy dramático. Así que quise realizar el día de hoy este video para ustedes. Ok, voy a ponerme una diadema para poder acomodar el cabello y que no se me venga para adelante. Ahí, ok. Espérate mi amor, acá ponlo aquí ya. Tengo a Sasha aquí. Bueno, les voy a enseñar lo que yo utilizo. Me habían estado preguntando muchísimo por mi guante. Este guante yo lo compré en Forever. ¿Mamá, es chicala? Sí, mi amor. Este guante es así para exfoliar la piel. Yo lo utilizo hasta para desmaquillarme. Lo utilizo para lavar la cara y para desmaquillarme también. Yo para desmaquillarme últimamente estoy utilizando la Pons. Esta de aquí que es, tiene tres en uno, es para hacerse masajes en la cara, es para contarrugas y para limpieza. Esa de aquí. Que ya la tengo ya un buen tiempito y ya está como por la mitad. Bueno, ya como van como cuatro días que estoy utilizando, esta de aquí es un jabón de vitamina C. Este es como espuma para lavarse la cara, pero esto lo utilizo después de utilizar este. Así que lo primero... ¿Este cala? Sí, mi amor. Lo primero que vamos a hacer es quitar las pestañas y los lentes. Es lo principal, porque no nos podemos lavar con los lentes, mucho menos, porque después le puede caer cualquier suciedad del maquillaje y se va a ensuciar completamente. Así que vamos a quitarlos, ¿ok? Vamos a retirar aquí, espérenme. Primero voy a sacar las pestañitas. Ahí está. Vamos a retirar los lentes. Primero voy a sacar aquí el botecito. Voy a abrirlo. Y vamos a... A retirar los lentes. ¡Ay, Dios! Ok, ya tenemos los lentes fuera. Ok, ahora sí. Bueno, lo que hago es ponerme estos guantes. Estos guantes yo me los había comprado en Forever 21, me venían dos, pero yo saco uno nada más y con uno nada más me puedo lavar. Con uno suficiente, creo yo. Esta es una crema que también como que es de limpieza. Así que yo lo que agarro es esta. Y lo que hago es removerlo de esta manera. Con esto saco mi maquillaje hasta el de mis cejas. Todo, todo, todo sale. Y la verdad me gusta, ¿saben por qué? Porque me deja la piel bien limpia, súper limpia, que las toallitas desmaquillantes. Las toallitas desmaquillantes es como para tal vez para un momento que estás apurada y quieres sacártelo. Pero si quieres hacer como que tu desmaquillante, o sea, desmaquillarte más profundo, me gusta hacerlo de esta manera. Primero voy a remover lo que es la base, todo lo que he puesto en la cara, como pueden ver. ¿Ven? No es jabón, pero me gusta. Ya saco bien fácil en lo que es el labial. Voy a agarrar un poco más y voy a retirar. Sale rapidísimo, miren. De abajo hacia arriba, porque esta parte por sí es muy sensible y no nos queremos lastimar nuestros ojos. Vuelvo a agarrar otro poquito más. Y lo que hago es aquí, mi ceja. Y de arriba hacia abajo voy a retirar lo que es la sombra. Y aquí abajo también, pero bien despacito porque no quiero lastimarme el ojo. Lo bueno, como no es jabón, entonces no me va a entrar nada al ojo y no me va a lastimar. Pero de esta manera, créanme que yo lavo mejor mi rostro que con las toallitas desmaquillantes. Las toallitas desmaquillantes también son buenas, pero no te limpia completamente. Entonces, de esta manera yo siento mejor y hasta incluso saco más este maquillaje que está en mi ojo y en mi cara. En la parte de acá, por ejemplo, de aquí, que a veces es un poco complicado de sacar. Bueno, chicas, ahora sí que he hecho esto. Voy a lavarme, voy a enjuagarme, ¿ok? Bueno, ahora sí. Voy a poner mi micrófono. Veo un poco borroso porque me ha entrado agüita. Bueno, pueden ver que no ha salido mucho. O sea, todo el rostro ya está desmaquillado. O sea, ya no tengo maquillaje en lo que es el rostro. Prácticamente he sacado casi todo. Pero lo que se utilizó, aparte de esto, pues, esto también lo utilizo para limpieza, para hacerle masajes. O siento la piel como muy reseca y todo eso. Esta crema también es ante arrugas. Así que esa de ahí me ha funcionado bastante. De verdad que sí les recomiendo esa de ahí, que es la roja. Luego voy a utilizar este jabón. Y es así. Como espuma. Y huele a jugo de naranja. Es pura vitamina C. Este de aquí es un jabón. Y lo que voy a hacer es con los dedos nada más. Lo voy a pasar por mi cara. Por el área de los ojos no la voy a sacar. Así que, la área de los ojos voy a agarrar una toallita. Porque esa parte ya es muy delicada. Y... Mientras la nariz. Ok. Miren, ustedes pueden ver que se va secando. Se va como... Poniendo transparente. Y esto me va a ayudar también como que a disminuir lo que es los granitos. Supuestamente este jabón ahí en loción y ahí en crema es para eliminar los granos. Voy a agarrar un poquito aquí abajo. Unos masajitos así. Ok. Ahora sí lo vamos. Vamos a lavar nuevamente. Bueno, ahora sí vamos con el desmaquillante. Pueden ver... Queda como que más limpio. Me gusta más así que utilizar esto nada más en todo el rostro. Ahora lo hago de esta manera. Utilizando la crema. Me desmaquillo. Y luego utilizo el jabón. Y luego paso esta toallita solamente para mi ojo. Porque pueden ver que el lápiz a veces es un poco complicado de sacar. Entonces, lo que hago es pues... Como que forro mi dedito. Y de ahí con esto lo que hago es retirar. Por ejemplo, ¿ven? Retirar. Este desmaquillante es bueno. Pero yo siento que a veces como no me saca completamente bien. Siento que me ha estado sacando un poco de... Un poco de granitos. Y por eso que ahorita estoy probando de otra manera poder sacarme el maquillaje. Como pueden ver, el ojo sí lo deja muy limpiecito. Eso sí me agrada porque sale hasta el pegamento. Todo, todo, todo sale. Vamos a hacer esto. Y vamos a sacar el lápiz. Que hemos aplicado adentro. Porque a veces eso se forma como legaña. Y luego hasta que nos fastidia nuestro ojo. A veces no les pasa de que la legaña se cruza de aquí para acá. Y a veces no sabemos ni cómo sacarla. Y nos fastidia. Mi rostro ya está limpio. Y me agrada porque de esta manera yo siento mejor el acabado. Me ha dado un poco de tos desde ayer. Es que ha hecho frío. Bueno, ahora sí. Lo que sí me gusta es que me quita más la grasa de lo que es la cara. El sebo que a veces tengo. Ahora sí. Luego de después que he hecho todo esto. Utilizo este primer de. Bueno, de vez en cuando. El primer de Laura Sánchez. Es buenazo. La aplico en mi rostro. Así con pequeños masajitos. Así de adentro hacia afuera. Así. Con la yema de tus dedos te ayudas a hacer como unos masajitos. Ven que lo dejo un poco rojo porque ayuda también a con los masajes a circular mejor la sangre de la piel. Ok, para que desaparezcan los cachetes. Y bueno chicas, de esta manera yo me desmaquillo de una manera mejor. Yo lo siento mejor, la verdad. Siento mi rostro más limpio. Y me gusta este primer porque miren. Miren como deja la piel. Me encanta. Deja como que así. Te la dejo a ti. Estoy como que no puedes ni moverte. Y me gusta mucho. Así que ese ha sido mi video de hoy. Espero que les haya gustado chicas. No se olviden de regalar un dedito arriba. Y suscribirse al canal. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Así que de aquí será hasta la próxima. Bye, bye.